Bueno, yo no sé qué pasa, José Maracayo, con las figuras de los medios de comunicación. Yo no sé si es hipocresía, yo no sé qué vaina es. Pero cuando están bajo el amparo de empresarios que manejan recursos y que se abocan a tener proyectos de comunicación, los incluyen, les pagan buen dinero, pues hablan de ese mecenas sin ningún problema. Y hasta dicen, no, no, espérate, yo soy parte de este proyecto, yo soy parte de lo otro. Pero a la hora de la hora, se lavan la mano, se lavan la mano como Poncio Pilato y rápido. Lo hacen rapidísimo. Eso es una tradición que uno ve en los medios. De antaño quizás pasó, pero en menor medida, con Lonel Almonte, cuando tenía el Banco Universal, por allá por los años 80, y se deculó. ¿Con Charlie Marioti pasó eso? No, con Charlie Marioti eso no ha pasado. Con Charlie Marioti eso no ha pasado. ¿Con el asunto de Figueroa? No, 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 no. ¿Él no le ha manejado unos medios? Sí, sí, bueno, bueno, bueno. Charlie Marioti es una persona, es verdad, digamos, de los medios, pero no, con Charlie Marioti eso no ha pasado. Porque acuérdate que también está el tema de Espaillat, que realmente era como un administrador secuestrario, y me parece que a partir de ahí se hizo propietario de esos medios, digamos el CEO de esos medios. Sí, pero España fue después de, pero Charlie Marioti no ha trabajado para Bay Figueroa. Sí, 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 pero tú no has visto a Charlie Marioti diciendo... Lavándose las manos sobre eso. No, ni hablando mal de... Ni hablando mal, ni diciendo... Ok. No, yo no tengo. Lo que pasa es, bueno, salen ilesos. Salen ilesos, pero no es lo mismo. Lo que quiero decirte es que ni siquiera es lo mismo. Yo lo digo porque... No, no es lo mismo decirlo públicamente, la voy a hacer a manos públicamente, que hacía acuerdos con el Ministerio Público. Hacía acuerdos con el Ministerio Público, pero también quizá con ese mismo afectado. Hablar. También. Porque también hablo muchas veces hasta de consideración. Sí, sí. Entonces me refiero al caso de Caro Brito. Caro Brito ha manifestado en los medios de los foques que Gabriel Santana, que era el propietario de la máxima radio show, y donde ella decía que ganaba 200 mil pesos como talento y después hablaba de que era asociada a ese medio. No, porque el Ministerio Público está haciendo su investigación. Que qué sí yo, qué qué sí yo, cuánto. Oh, espérate, no, espérate, no tengo nada que ver con eso. Gabriel Santana que se joda. ¿Dijo eso? Bueno, eso es lo que quiere decir. Esa es tu traducción, pero di las palabras que dijo, por favor. No, no, que Gabriel Santana que resuelva su problema, que haga su diligencia. Ella dijo, no, porque lo mal hecho está mal hecho. Claro, lo mal hecho está mal hecho. O sea, que ahí no me meto. Y además, ella dice algo. Está mal hecho. Usted no puede hacer juicio de valor porque hay que mantener la presunción de inocencia, ¿no? Exactamente. Porque el Ministerio Público lo está acusando, pero hace presunción de inocencia. Entonces, vuelvo al tema de Michael Miguel. Hace mención de ella en ese expediente. Pero, ¿quién es responsable de que estemos hablando de este tema ahora mismo? Y de que ella se haya referido a eso. El Ministerio Público, con su mal accionar. El Ministerio Público que tiene, le ha cantado 18 meses de prisión preventiva, casi sin ninguna justificación, lo digo honestamente. Yo sé que para ti es duro lo que voy a decir. No lo digas. Para gente del PLD. ¿Cómo el mismo José Ramón Peralta? Por más que te duela. Toda la justificación del mundo tiene eso. Que violen todas las reglas. Por más... Ajá, ahí sí. Que la violen. Ahí sí, pendejo. Claro, para que jueguen al mismo... No, yo sé. Con las mismas armas. ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo me miro en un espejo. Ah, bueno. Ahí me miro en un espejo. Ahí me miro en un espejo. Eso me puede pasar a mí. No tengo los cuartos de la José Ramón Peralta. No te apures, que en el momento que te pase... Para librar esa lucha. En el momento que eso te pase, ya tú has gozado muchísimo. Tu vida ha cobrado sentido. Es un precio. Un pobre diablo. 18 meses en una cárcel. 18 meses. Por hacerte multimillonario. Pero yo lo cojo. Tú lo coges. Tú coges después. Yo cojo 18 meses. Tranquilo. No, no, no. Pero yo, de verdad, cuando Caro Brito hace ese tipo de declaraciones, yo creo que se nota un poquito hasta de mal agradecimiento. Sí, realmente. De mal agradecimiento, porque que... Pero que hace tan solo que yo un mes. No, yo soy accionista de la máxima vaina, vaina. No, y como ella describió su encuentro con el Ministerio Público, esa cita, una conversación amena. Como ella lo dijo, parece que bebieron mucho café. Pero la magistrada fue muy amable conmigo. Muy excelente trabajo. Oye, esa habló ahí. Que tú no... Mira. No, 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 no. Pero la verdad es que este tipo de cosas me parecen interesantes. Porque retrata muchas veces el doble rasero que tienen estos comunicadores. Estos comunicadores que de repente se le mete esa moralina. Sí, sí. Que yo soy serio, que yo soy seria, que esto, que aquello. Y muchos comunicadores y comunicadoras que no pueden justificar los bienes que tienen. Sencillamente no lo pueden justificar. Y dicen que es fruto de su trabajo. Que es el trabajo de comunicación. Porque aún ganando 300 mil pesos, la vida que se dan muchas de ellas. Eso no se justifica, José Maracayo. No ha visto los malditos apartamentos que ellas enseñan. ¿Tú has visto los malditos penthouse que esas mujeres enseñan? ¿Tú sabes lo que se tiene aquí que trabajar en estos estudios donde estamos? Y lo que se tiene, el sacrificio que se tiene que hacer. 300 mil pesos es que no da para la vida que ellas se dan. No da, no da con eso, no da para eso. Entonces a la hora de la hora apelan a una seriedad. Apelan a una cosa que la verdad, la verdad, uno puede pensar que no se tiene. Hasta más sincera me parece a Melia Alcántara. Melia Alcántara dice lo que hay. ¿Qué es lo que hay con ella? ¿Qué es un modelo de comunicación con el que tú no estás de acuerdo? Bueno, ya son otros 500. Que quizá Melia Alcántara, tú dices, wow, si Melia Alcántara se pone para estudiar un poquito más, para superarse un poquito más, un año sabático que se tome, vuela todavía más alto. También es cierto, pero ella tiene más honestidad, porque ella dice lo que hay. Ella dice lo que hay. Ella no tiene esa doble moral. No tiene ese problema. Y por eso ha calado en mucha gente. En Dicamé Alcántara es como la... La evolución no puede ser. Porque no veo ninguna evolución ahí, pero sí lo que nos toca. Es como la Georgina Duluth de este tiempo, ¿no? Sí, claro, con menos... Sí, porque es que vamos al revés. El mundo va al revés. Vamos al revés. Porque Georgina Duluth tiene el talento del diablo. Pero claro, obviamente. Y buena actriz, ¿eh? Está en El Método, por ejemplo, la película El Método con... Georgina Duluth. Georgina Duluth. Tiene una maldita... O sea, todo el elenco de esa película, el elenco completo está muy bien. Es un artista. Sí, 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 ¿no? Y claro, y le saca provecho a ese registro de pedante, a ese registro de... Descarnada honestidad. De desalmada y descarnada honestidad que ella la caracteriza. En la película se ve eso, pero también se ve otra cara. Y le va muy bien. Una cara humana, ¿no? Un gesto humano que de seguro tiene. Porque yo conozco personas que son muy... Que han estado muy de cerca con Georgina Duluth. Y es una excelente persona. O sea, con el trato, ¿no? Es una excelente persona y un excelente ser humano. Entonces, ese tipo de cosas, sí, como tú dices, va en total involución. Pero la verdad es que me sorprende cada día más ver estas figuras que son las que están pegadas, que son las que la gente sigue, que tiene como modelo comunicacional, que ascienden en proyectos que de que arrancan y de que usted ve el desarrollo y usted ve cómo se va la cosa. Está medio raro eso. Y si amarran a eso, cuando caen, se mandan. Y ni siquiera dicen, fulano, estoy agradecido. Hay un videíto de un chamaquito ahí que se dice hijo del tal Gabriel Santana, el propietario de La Máxima, eso. Diciendo como que le han hecho el foo, Michael Miguel, Caro Brito, y como que ellos van a pagar eso, como que lo va a tirar para adelante él. Yo no sé si es cierto. Yo no sé si eso que él dice ese muchacho es verdad. Pero la verdad es que Caro Brito dijo en innumerables ocasiones que es accionista de ese proyecto. Y Michael Miguel, a pesar de sus resabios, dijo que un favor él se lo hace a cualquiera. Con todo lo que él reconoció, él reconoció lo que le endilga al Ministerio Público. Lo reconoció eso que está ahí en el expediente. Usted no tiene que ser genio para poder entenderlo. Este es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, activar campanita y todo eso.